En este video vamos a mirar, mediante algunos consejos valiosos y muy importantes, cómo pasar una prueba psicométrica o de aptitud. A continuación presentamos los consejos para este tipo de pruebas. Debe tratar de completar todas las preguntas en la prueba de razonamiento numérico, pero no se estrese demasiado si no lo hace. La prueba está diseñada para que solo del 2 al 4% de los examinados puedan responder correctamente todas las preguntas dentro del límite de tiempo. Las preguntas más difíciles en las pruebas de aptitud generalmente se colocan al final de la prueba. Sin embargo, cada pregunta en las pruebas de aptitud vale la misma cantidad de puntos, por lo tanto, no hay ninguna ventaja en resolver una pregunta difícil ante una pregunta fácil. Al hacer una prueba de aptitud, no deje de trabajar hasta que se agote el tiempo. Más bien, vuelva a examinar las preguntas de las que no estaba seguro. También le sugerimos que revise sus respuestas a las primeras preguntas. Precisamente porque estas preguntas son generalmente muy fáciles, las personas tienden a cometer errores simples con ellas. Algunas pruebas de personalidad utilizan preguntas específicas para detectar su nivel de honestidad. Una de estas escalas de honestidad se llama deseabilidad social. Las preguntas relacionadas con esta escala tratan sobre conductas indeseables que la mayoría de las personas habrían demostrado al menos una vez en el pasado. Ejemplo, nunca he dicho una mentira piadosa, ni siquiera para salvar los sentimientos de alguien. Un examinador que niega estos comportamientos indeseables, que son extremadamente comunes, recibirá un alto puntaje de deseabilidad social, que se utiliza para identificar a los falsos. En algunas pruebas de aptitud no puedes saltar preguntas. En este caso, si experimentas un bloqueo mental, debes adivinar la respuesta a la pregunta que tienes delante. La mayoría de los examinados pierden más de un tercio de su tiempo atascado en un puñado de preguntas difíciles. Debe aprender a adivinar, seguir adelante y reducir sus pérdidas después de dedicar más de unos minutos a una pregunta. Por otra parte, las preguntas de razonamiento numérico están diseñadas con el objetivo de medir su capacidad para interpretar datos numéricos y utilizar estos datos para tomar decisiones informadas. No están midiendo sus habilidades matemáticas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, se le debería permitir usar una calculadora simple. También, en la mayoría de los casos, se le pedirá que se someta a una serie de pruebas psicométricas que incluyen pruebas cronometradas y no cronometradas. Mientras se le permite completarlos en una sesión, siempre se recomienda tener un descanso entre cada prueba. Descansar un poco le ayudará a desarrollar sus capacidades mentales y evitar el efecto de cansancio que perjudica su rendimiento. Las pruebas de personalidad están diseñadas de manera que incluyen varias preguntas que miden un rasgo de personalidad idéntico. Por lo tanto, la coherencia en la forma en que responde a las preguntas es muy, pero muy importante. Recordemos y analicemos que la práctica hace la perfección. Al igual que con cualquier otra prueba, practicar las pruebas de aptitud y familiarizarse con la prueba de personalidad reduce el estrés y otros factores que afectan su rendimiento. Además, es muy importante que mantenga una actitud seria y concreta a lo largo del día durante su evaluación. Por último, no se sienta tentado a creer que nuestro comportamiento y nuestras respuestas se consideran genuinas solo si respondemos preguntas de la prueba sin ninguna preparación. Recuerde, la preparación es fundamental para garantizar que puedes demostrar todo tu potencial. ¡Gracias!